Todo lo que acabo de hacer, menos estos dos de aquí, lo que sería el number slider y el integer slider, yo lo puedo reproducir perfectamente solamente haciendo doble clic. Entonces doble clic lo que nos hace, lo que nos aparece es lo que es un code block. Si me pongo por encima, que ya digo que viene muy bien para entender que es lo que estamos haciendo, nos viene a decir que permite la creación directa de código de design script. Esto puede sonar un poco a chino, pero que tengamos que un code block es al fin y al cabo una ventana donde yo puedo colocar código. Ya hemos visto a lo mejor en algún foro o donde sea lo que es el código, toda esta serie de textos que vemos que sirven para programar. Bien, pues yo desde aquí podría hacer una ventana enorme porque no tiene por qué ser solamente esta línea que estoy viendo aquí, sino que verdaderamente podría ser muy larga y programar en este lenguaje de programación que se llama design script. Este es uno de los lenguajes de programación que tenemos disponibles desde Dynamo. Entonces una de las cosas que puedo hacer es escribir un número. Así que yo puedo hacer 4. Me aparece este 4 con punto y coma, pero al fin y al cabo este resultado y este resultado 4 es lo mismo exactamente. Entonces yo también puedo hacer, como habíamos visto con anterioridad, puedo poner un 5,4. Bueno, voy a poner un 5,4. Bien, así que ya estamos viendo que está funcionando y al fin y al cabo lo que me devuelve es también un double. Y con este code block también puedo hacer lo que es un booleano. Por ejemplo, puedo escribir true. En este caso ya me viene a decir que lo tengo que escribir con minúsculas todo. Bueno, le doy doble clic y verdaderamente estoy consiguiendo lo mismo que lo que tengo aquí. Estoy consiguiendo un true. Bien, también puedo escribir un false. Así que voy a escribir false. Así que esto es muy útil porque desde el code block es normalmente como vamos a trabajar. Porque al fin y al cabo es mucho más rápido. Entonces doble clic y ya tengo aquí mi false. Bien, también con los code blocks puedo reproducir lo que son strings. La única salvedad, la única cosa que tenemos que tener en cuenta es que si yo quiero escribir mi nombre no lo puedo colocar así. Es decir, yo no puedo hacer copiar, control C, lo coloco aquí y ya está. Porque me va a aparecer, como estamos viendo, me aparece aquí una alerta. Error. Se esperaba. Bien, y no te deja muy claro qué es lo que se esperaba. Porque al fin y al cabo si yo lo que quiero es escribir lo que es un string desde un code block, voy a tener que englobarlo, voy a tener que envolverlo, mejor dicho, con comillas. Así que ahora pongo dos dobles comillas. Bien, y ya vemos que está funcionando. Y ahora sí que funciona como estamos viendo. Entonces, muchas veces uno puede tener dudas. Bueno, Javier, pero lo que te ha dado aquí es lo mismo que lo que te ha dado aquí. Y digo, bueno, pues sí. Y si quieres tener la seguridad, porque es verdad que cuando yo me pongo por aquí aparece valor de la expresión en la línea 1. Parece como que no me está devolviendo lo mismo que lo que estoy viendo aquí. Entonces, muchas veces para salir de dudas de todo esto, aunque aquí es obvio, podemos utilizar un nodo que nos sirve para mostrar, mostrar qué es lo que hemos conseguido. Esto lo tenemos en display. Aquí tengo watch. Aquí tengo watch que lo que nos viene a hacer, como estamos viendo, es a visualizar la salida del nodo. Entonces, bueno, pues vamos a tocar este watch, que es así como mirar, ver en inglés. Entonces, lo comparo y aquí veo que me ha devuelto Javier Alamendía, mi nombre. Y si le doy este string, vemos que me devuelve exactamente lo mismo. Bien, así que funciona perfectamente. Y bueno, pues esto, como digo, es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, que vamos a tener que utilizar los code blocks muy a menudo.